Anteaga Pueblo Mágico Anteaga Pueblo Mágico Anteaga Pueblo Mágico El proceso fue muy largo. Al principio lo veía fácil, como que nada más poner piezas de mosaico y ya está, pero realmente no es así el proceso. No es lo mismo estar en un salón o estar recibiendo el conocimiento teórico, a estarlo poniendo en práctica. Por ser el mercado un edificio vivo, no se puede trabajar ahí. Ahí día a noche hay tráfico, hay gente, hay proveedores, etc. Entonces tuvo que trabajar en un taller, elaborar las plantillas, trabajar con una técnica de pegar el azulejo sobre un material muy parecido a la tela mosquitera, para de ahí segmentarlo en una especie de rompecabezas, trasladarlo al espacio y ahí irlo montando sobre los muros. Entonces hubo muy buenos resultados. Mientras lo estábamos poniendo, llegaron unos turistas de la India y nos felicitaron. Eso fue algo muy padre para nosotros, que reconociera nuestro trabajo. Sí, pues el resultado final es muy enriquecedor. Gracias a estos ejercicios te das cuenta de la realidad, de cómo son las cosas allá afuera. Es decir, acercarnos con la sociedad, extender la labor del artista, del estudiante, del practicante de las artes a una sociedad. Gracias. 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 Gracias.